Radio Teletaxi Y me decían, no seas escritor, que no te ganarás la vida Bueno, pero tampoco Lo suyo también va Es una historia de éxito Sí, de momento sí Y fue culpa de una novia Yo tuve una novia árabe en Damasco Y ella fue la que me dijo, has de escribir Esto está muy bien, sigue adelante Y fue la novia que tuve Son acontecimientos que suceden por allá Al siglo XIII Exacto, es una etapa fascinante En la historia de España, en el siglo XIII Son los distintos reinos que existían Entonces Y básicamente también Es la historia de unas madres Abnegadas que lograron Que sus hijos se sentaran en los tronos Más importantes de la península ibérica ¿Cómo hace el trono Jaime el Conquistador? Bueno, Jaime el Conquistador La verdad es que se desconoce Realmente la historia de su madre Realmente Jaime el Conquistador Tuvo una madre fantástica Que fue María de Montpellier María de Montpellier que descendía Del linaje de Bizancio, de los reyes de Bizancio Se casó con Pedro II el Católico Pedro II el Católico Pues la verdad en aquella época Era un putero Le gustaban todas las mujeres Menos la suya Y nunca No se quería ir a la cama con su mujer Y un día lo engañaron Y es verídico Lo engañaron Le dijeron Mira tienes una mujer joven en la cama Y resulta que era su mujer No se dio cuenta hasta el día siguiente Pero concibió a Jaime primero María de Montpellier Reina de Aragón Engaño real Así empieza la novela Exacto Empieza con ese Con esa escena De ese encuentro Entre la reina y el rey Y que el rey no sabe Que se está acostando con su mujer En aquella época El pueblo catalán Ya defendía sus derechos y libertades Frente a la tiranía de los poderosos Bueno yo creo que Que todos los pueblos Siempre han defendido Sus libertades Frente a la tiranía de los poderosos El poder siempre corrompe Y el poder atrae Y el poder hace que Pues que lleve excesos de poder Háblenos de Hernán Y los tres caballeros Bueno Aparte de De esa Historia maravillosa Que son los distintos reinos Y como se fraguaban entre ellos Pues hubo un hecho trascendental En la península Que fue la Que fue la Batalla de Navas de Tolosa Donde se unieron todos los reinos Frente a los musulmanes Y lograron reconquistar Bueno Una batalla decisiva Para reconquistar la península Esos tres caballeros Pues uno de ellos Se olvida siempre Que la batalla de Navas de Tolosa Quien llevó Los haces de la batalla Quien llevó la batalla Fue un catalán Que fue Dalmacio Crescey Que fue un ampurdanés Y Esos tres caballeros Uno es Dalmacio Crescey Que es ese ampurdanés Que ganó la batalla De Navas de Tolosa Otro es Cabeza Brava Que intervino También en la batalla De Navas de Tolosa Y otro El señor de Albarracín Dentro de los distintos reinos De la península Existía el reino De Aragón Que había un reiniño Que era Jaime I Había el reino De León Que existía un rey Que se llamaba Alfonso el Baboso Que lo que hacía Alfonso el Baboso Era casarse con las mujeres Y luego las iba metiendo A todas En un convento Y así al final Cuando él se murió Pues las reinas Se reunieron Para ver Quien sería el heredero Y en el reino De Castilla Había otro reiniño Que era Enrique I Lo Breve Que lo casaron Con Mafalda de Portugal Un rey Que a los nueve años Lo casaron Con una Con una princesa De Portugal Que tenía catorce Y a la cual le decían No te quedas embarazada Y como si iba a quedar Embarazada De un niño De nueve años Y existía Un tercer reino Que hubo Otro reino Que era El señorí No era el reino Que era el señorí De Albarracín Que era Un señorí Independiente Que se decía Vasallo De la Virgen María Y el que lo llevaba Era el señor De Albarracín Por eso Los tres caballeros Uno es Ese representante De la corona de Aragón Que fue Dalmacio Cresey Otro es Ese representante Del señorí De Vizcaya Que fue Cabeza Brava Y otro Fue el El señor De Albarracín Y luego un cuarto Que este es Novelado Es ficticio Que es ese Hernán Ese joven Que busca triunfar Ese joven Que busca ser caballero Ese joven Que busca la honra Y que es el que lleva Todo el hilo De la novela En aquella época Barcelona Era una ciudad amada O odiada Yo creo que Barcelona Siempre ha sido Una ciudad amada Y odiada El amor en sí Lleva siempre Esos dos aspectos De amor y odio Creo que el amor Siempre lleva esos aspectos ¿Cómo era Alfonso IX El baboso? Bueno Alfonso IX Era un rey despreciable Todos los Todos los reyes En aquella época Tienen un apodo Así María de Montpellier Que luego el rey Nunca se quiso acostar con ella Fue La despechada Y la pobre desgraciada Siempre llevó el apodo La despechada Pues Alfonso Era un hombre mayor Un hombre baboso Un hombre realmente repugnante Pero que Por su posición de poder Y por su posición de rey Pues lograba mujeres Se casaba con ellas Y luego las iba metiendo En un convento Pero Alfonso el baboso Quizá El mayorito Alfonso el baboso Fue que fue el padre De Fernando III El santo ¿Y cómo eran los juegos Del baboso En las cloacas? Bueno El baboso Siempre Él no intervino Para nada En las En la batalla De las navas de Tolosa Él siempre se quedaba Al margen Y siempre Se dedicaba A Bueno Su placer favorito Que era ir detrás De todas las mujeres Fueran propias ojeras Bueno También comenta La batalla De navas de Tolosa Exacto Que fue una En 1212 Fue esa victoria De navas de Tolosa Y lo que también Nos olvidamos a veces Es que hubo una Al cabo de dos años Hubo En 1214 Fue el desastre de Muret En el norte de Francia Que fue fatal Para el reino de Aragón Y que si no llega a ser Por María de Montpellier Que se fue A A Roma Y a los pies del papa Pidió por el reino de Aragón Y pidió por su hijo Pues seguramente hoy No podríamos hablar De Jaime I Y cómo era Y qué se hacía En el torneo del Borne El torneo del Borne De hecho el Borne Tal como está Diseñado Era Un sitio Donde se organizaban Torneos Donde había unas gradas Y en medio Y en medio competían Los caballeros Y a su Tal como está El Borne La plaza del Borne Pues allá Nos podemos imaginar Las gradas El torneo Los caballeros Toda la Barcelona medieval Viene eso Viene de la época medieval Y tiene Todo tiene un sentido ¿Cuál era reconocida Como la catedral de los ricos? La catedral de los ricos Siempre fue De hecho Todas las ciudades Siempre tienen una catedral Hay una sede Del cardenal Y del razobispo Y esa es la catedral En ese caso Es la SEU Que es la catedral de los ricos Esa catedral magnífica Que mandaron hacer Los poderosos ¿Y cómo es el porqué Estalla la guerra Contra Francia? Fue la guerra De los cáteros Fue una guerra Religiosa Pero como todas las guerras Siempre tienen Un trasfondo económico Como la guerra De ahora de Siria Se dice que tiene Un trasfondo religioso Y básicamente Es un trasfondo económico Fue una guerra En el que Las de ganar Las llevaba La corona de Aragón Pues la corona de Aragón Tenía fedetarios En el norte de Francia Recordemos que Toulouse Era fedetaria De la corona de Aragón Y Se organizó Aquella cruzada Contra los cáteros Que el papado Organizó un cruzado Contra los cáteros Que fue Francia Quiso ocupar De facto Esos estados fedetarios De la corona de Aragón Y a pesar de que En la batalla de Muret El rey Pedro II Tenía un ejército De 50.000 hombres Y El contrario Simón de Bonfort Solo tenía 5.000 Pues Pedro II Que como he dicho antes Pues le gustaban mucho A las mujeres Pues se decidió Que él tenía que Celebrar la batalla Antes de haberla hecho Y el día antes Se puso a celebrar La batalla Y el de la batalla No solo perdió la batalla Sino perdió su vida Y de poco Perdemos la independencia Estamos hablando Con Jordi Verdaguer Nos ha venido A presentar Su libro La ciudad De las tres catedrales El libro De la ciudad De las tres catedrales También pasa Por el monasterio De Pedralbes Lógicamente No me podía dejar El monasterio De Pedralbes Hay un personaje Básico En la ciudad De las tres catedrales Que es la ciudad De Barcelona La ciudad De Barcelona Trasciende Como personaje La ciudad De Barcelona Tiene vida Y yo había de explicar Todos los monumentos Que han habido En la Barcelona Y no solo los monumentos Sino también la gente Que murió Amó Y vivió En todos ellos ¿Y qué pasó Cuando Pedro Nonasco Entra en Barcelona? Cuando entró en Barcelona Bueno La gente desconoce Que claro Cuando Cuando en un reino Se muere el rey Y queda un niño Como heredero Lo que sucede siempre Es que Por el poder Por las luchas de poder Ese niño O es utilizado O es asesinado Y difícilmente Sobrevive En el caso De la corona de Aragón Jaime I Era un niño Había muerto su padre En la batalla de Muret Su madre estaba En Roma Pidiendo clemencia Por él Y aquí En Barcelona Estaba su tío Que su tío Era el regente Y el tío Cuando Le dijeron un día Que Jaime I Venía hacia Barcelona Él dijo Que yo descubriré De grana Allá Doble rey Pasase Porque lo que quería Era matarlo Y Pedro Nonasco En esas luchas De poder Pues la verdad Intervino En todas esas luchas De poder Que hubo En esa Barcelona Del siglo XIII Y fue provechoso El retorno Del rey Jaume I A Barcelona Si Fue provechoso Porque de hecho Él estaba Por intercesión De su madre María de Montpellier Él estaba En poder De los franceses Y por intercesión De la madre Fue llevada Al castillo De Monzón Y luego Desde el castillo De Monzón Pues él Regresó a Barcelona A pesar de la oposición De su tío Que estaba como regente Que lo quería asesinar Pero el pueblo Se puso A favor de Jaime I Y fue totalmente Satisfactorio Cuéntenos también Por qué Santa Llucia Es la patrona De los ciegos Porque Bueno Es aquello Que Santa Lucia Se dice Que Bueno En aquel martirio Le sacaron los ojos Sin embargo Es muy bonito Porque en muchas imágenes De Santa Lucía Ves aquellos ojos Que tienen un plato Y también ves Que sigue teniendo ojos En la cara Y es aquella Idea De que A pesar de que Le sacaron los ojos Pues Ella Seguía viendo Y Y Seguía viendo Dios ¿Quién debe leer Este libro? Yo creo que Este libro Es para que lo lea Todo el mundo Y sobre todo Para demostrar Que Que a pesar de que Era la Edad Media Pues la gente Luchaba por aquello En lo que creía Sobre todo Es un libro Yo le he dicho Que está Destinado a aquellas mujeres De la Edad Media Que fue María de Montpellier Aquí en la Corona de Aragón Pero luego En Castilla y León Vemos que hubo una reina También que fue Berenguela de Castilla En aquella época Los dos reyes más importantes De la península Fueron Fernando III Los Santos Y Jaime I Y lo fueron gracias A sus madres Por tanto Es una novela Que puede leer todo el mundo Porque está destinada A todo el mundo Para que conozca Ese trozo Ese trozo De la historia De la península ibérica Ese trozo De nuestra historia Y vea Aquellas mujeres Que realmente Lo entregaron todo Para que sus hijos Triunfasen en la vida Porque sabemos Como es Barcelona Una ciudad que nos encanta Pero habría Que leer el libro La ciudad de las tres catedrales Para saber De donde venimos También ¿Cómo era la Barcelona Del siglo XIII Por ejemplo? Pues la Barcelona Del siglo XIII Era una Barcelona Muy dura Una Barcelona Que también había Esas luchas por el poder Una Barcelona Que el día a día Pues sobre todo Para la clase trabajadora Era muy muy difícil Y en cierta manera Sumergiéndonos Aquella época Pues podemos pasar Un rato muy agradable Porque vemos Que muchos De los problemas Que ahora tenemos Pues también También existían entonces Seguramente Nada es nuevo Ya lo saben Y se lo recomendamos La ciudad De las tres catedrales De Jordi Bedequer Muchísimas gracias Muchísima suerte Y muchísimas felicidades Por este libro Tan maravilloso Gracias a vosotros Muchísimas gracias Venga, mucha suerte Gracias Gracias a vosotros 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 Gracias por ver el video